Y vamos a por ellos. ¿Podéis entrenarnos un poquito para ver el norte de antes? No puedo dar suerte. A ver, a ver si hay algo interesante. Ahí está ya. Muy cómplice de Angela. Es que no hay diferencia de estos enemigos con los robots. Los otros problemas que hacen un ataque tan de pedímetro. A ver, a otro lado, es que he dicho. Se nota demasiado. ¿Listo? Oh, el castillo. ¿Listo? El castillo de altera. No me deja entrar. Era evidente. Porque los parto en dos. El castillo de altera. ¿Esto qué es? Ese es un chiste. ¡Ataque! 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 ¡Ah! ¡No la hacienda! ¡Fuera! Pero compañeros, ¿dónde estáis vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Se puede saber? No pregunto porque me me ha devorado. Estos niños me estaban viendo. No hacéis nada, esto sin 1.500 lucres es un detalle, pero ¿4? No gastemos recursos del juego para poner 4 lucres, por favor. Vamos a los 3. Bueno, los 2. Vamos a la foto también. Vamos a la 10, brujo. Vale, Falco, dale. Bien. La nuez. Un basado de vida. Y nada más. Pues por esto llevamos a la aldea, ¿no? Nos queda un poquito. Al sur no hemos ido. Perdón... Perdón. No. El alma de la salamandra. Vamos a ir a buscar una copa, a donde nos marca la estrella, que será el camino correcto. Vamos a ir a buscar una copa, a donde nos marca la estrella, que será el camino correcto. Vamos a ir. Nos invitan tal cual a salir ya. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos de... Así con buscar... No, 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 a ver, 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 a ver. Ya me ha buscado, y respiramos. La estrella nos dirá a donde tenemos que ir. No. Invejamos a buscar con los rabios que es, en un momento estamos ahí. Ahora toca el bosque de Krifusquil, contadnos contigo, Buscav. Reinsigne nuestra virtud de la fuerza de los otros bestia. Hay que prepararse para una matidad a partir de lo necesario. Pues vamos a la tierra de Kevin entonces ahora. Aquí está. Aldea eclipsada mintas. 240 lucres. Sumbres lobo. Sumbres vestidios. Aldea eclipsada mintas. Me preocupa tanto con el interior de que aquí viven hombres bestia, pero no ha causado problemas. A menos de aquí parecen amables. Supongo que no todos los hombres bestia son tan malos. Solo tenemos que tener cuidado con los del bosque. Que repúsculo. Ten cuidado con todos. No te fíes. Vamos a ver la equipación. Puesto doble. Primero las armas. Espada de plata. Especial para las bestias. Y bracamante. Espada de plata son más 5 y más 4. Cetro. Y esta es un máster. Evidentemente este. Ni cotizados. Bala del alma es la que tenemos de Angela. Aquí nos venden en un cetro. Es un poquito, un poquito más. Tal vez. Luego tenemos Katar y Mangauche. Son las dos mejores que la que lleva Falco. Vale. Entonces vamos a recoger el Mangauche porque tiene mejores estadísticas. Mangauche. Vale. Ahora vamos a ver lo que tiene este hombre. Lo primero que hacer es vender. Vamos a darle nuestro equipamiento que ya no estamos usando. Porque ahora es el mandoble y ya no lo vamos a usar. Para ti. Para de cristal tampoco. Para ti. Para de alma tampoco. Para ti. La Galatera tampoco. Ni Misericordia tampoco. Ni Misericordia tampoco. Vale. Vamos a comprar primero. A ver. Armadura de Maya es la que tenemos. Ahora mismo con Durán. Armadura lunar. Es mejor. Se la vamos aquí para Durán. Traje Kuki para Angela. Un poquito mejor. Un milagre. O capital Tng. Tenemos que volverpor al memorize de base. E,zyka, vamos a pelear para el jaja, Francisco. Fallout En Facebook ya estaríamos. Que si. Y vamos allá. A ver que... Como que nos topamos. tasks. Y, kita early within now. Báscoa de Crepuscule slightly Uff las bestias La piedra luna está en el bosque, desde luego. Este ha sido un mal rollo, seguro que este bosque no está encantado. Prefiero mil veces a ver la razón por este que a los fantasmas, vamos. No sona muy bien eso. Caramelito. Ahí están los lobos. A ver qué año tiene. Yo 31, bueno... Vamos al libro de esto. Tampoco se lo mato. 80 núcleos. Pescadas. Tampoco se lo mato. 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 Y ya, ya, ya 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 ¡Ombra que es bien! ¡Vamos, vamos! Así, ahora vamos a acasarnos. Venga, ¿habrá Kevin por aquí ya? Debería. Que bien, si no recordáis, es otro de los dos en el que está para coger al principio del juego. Otras cosas que vamos a durar. Igualmente vamos a coger a Gela Falco o a otros tres personajes. ¡No te Billy! ¡Pero, pate! ¡Pero eliminarlo! ¡Pero, pate! ¡Pero, pate! ¡Es una locura! ¡Vamos! 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 la chicha torre astral ya me parece que enemigo es por fotos no se habrías podido aterrotarme que espectro tan grandioso, no perdáis el tiempo con estas insulsas alterianas yo lo cubro de todo, ruya, regresad al palacio que gracia este tipo de muñeca me voy a dar hoy muajaja que gracia muajaja que gracia 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 si que gracia pues a ver no eso que 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 Apenas contamos con prevención, necesitamos todas las almas que podamos si queremos usar el hechizo para abrir el portal de Santuario de Mana. Ese sí, el maestro no debe enterarse de que me estoy quedando con algunas almas. ¡Está Kevin! Vaya, aquí vemos el inservible príncipe de Fierrola. ¿Cómo es que habéis decidido regresar tan pronto? ¡Mentiras, mentiste! ¡Carl no puede volver a la vida! ¡Ah! ¡Mente, Kato! Si tuvieras dos dedos de frente no habrías caído en la trampa. Un arma tan inocente ha de ser la acto deliciosa. La de Carl, para ser un lobo, estuvo de rechopete. ¡Maldito! ¡No puedo moverme! Aunque acabe de cenar, no me importaría un poquitito más. Vamos a correr la animación que he tenido que dar. ¡Ah! ¡Prépate para ser remolado! ¡Detente! Ahora solo te he visto, ¿la ves? ¿No veis que estaba a punto de comer? ¡No me lo permiten! ¡Ya me he encargado de ellos! Decido que fuera a haber visto al traidor de Kevin en el bosque. ¡Esta vez no pienso dejar la esclava! ¡Esta vez no pienso dejar la esclava! ¡Antes de nada me encargaré de esta chusma a observar este calentamiento! ¡Esta vez no me hagan! ¡Esta vez no me hagan! ¡Como deseáis! ¡Aberta! ¡Viva, 52! ¡Aaah! La transforma. ¡Vale! ¡He ya mucho tiempo de gringos enfrentarme a ti! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal de YouTube! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Bueno, vamos a empezar. Vale, le quitamos bastante, eh. El ruge transformador este no es tampoco... ... gran cosa. Vamos a probar mi espada. Es un diamante. ¡Ey, ey! ¡Deja a Ángela, chaval! Sí, tengo otro para ti. Ahora bastonazo doble. Lo primero que hacemos es que nos metemos los tres a él. Con un ataque ya es fuerte, no es peta. Vamos a probar la magia nueva de Ángela. Vale, Ángela. ¿Vale? Ciclón... Bueno. Te dice que... ...que no hay problema. Rayo Sacro. Tampoco hay problema. No hay problema. No hay problema de que haya sea débil. Vamos a dar tormenta, a ver qué tal. Que no hay problema. No hay problema de que haya cajado. No hay problema de que haya cajado. Tampoco hay problema de que haya cajado. Más o menos. Que no hay problema de que haya cajado. Vivo. Oye, si le hay problema. Vamos a dar怖icosidad. No hay problema de que hacer que quede su vez. ¡Sorte! 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 ¡Crees que la mitad! Está bien, no ha pasado, ¡avanzarle! ¡Dale, dale, dale! ¡Apalecita! ¡Uff! ¡Vaya! El contenido, no lo subestimeis. ¡Ojo, ojo, que bien lo fuerte! Ha hecho un especial como conseguir poderes. Venga, entra Jaqueca. Me han costado mal los robots, tío, tío. Vale, Fenix. Bajo, bajo, viene, ahí viene. Se ha caído Ángela. Vale, nada, nada. En la espera aquí no cayeron. Se ha quedado super... No, Falco. Recuperamos a Falco ya. Se lo va a cargar ahí. Se lo va a cargar Ángela, mira por dónde. No, como al final se ha hecho correr yo. No, como al final se vea. No, al final se vea igual. Se lo ha ocurrido, no. Suscríbete a los cuatro millones de dólares. Se lo ha ocurrido. Los cuatro millones de dólares se trae las cuatro millones de dólares. No, por ahí te lo Dark, pero sí me volví. ¡Aquí fuera! ¡R-Ruga! ¡Kevin! ¡Naciste como príncipe y te entrenó al mismo rey desde pequeño! Desde que era como la salvadora de los pueblos de la guerrilla de los peces, y te enseñó a enseñar a la casa del pacto... ¡Rugger! Yo también quería que el rey me enseñara como a ti Todavía por la suerte que tuviste Pero no logre ser nada más que otro guardabestia Por mucho que me esforzara Pero tú Odiabas luchar Tanto talento desperdiciado jamás te lo perdoné Tenías toda tu discusión y no te lo interesaba Me juré alzarme por encima de un inmiserable como tú Y aún así Eres fuerte Lo suficiente como para convertirte en rey Como yo Gracias Kevin Sigue entrenando Quizá en mi próxima reencarnación te derrote Hasta entonces No pierdas Por favor Tendré Y... 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 ¡Vamos! 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 ¡Luna! ¡Ada! ¡Eres el astro, el espíritu de la luna! Sí, estaba esperando a que llegareis para concederos mi poder. Vosotros tendremos el poder de espíritu de la luna, astro. ¡Astro! ¡Ayuda a Roger, por favor! Me temo que tan solo puedo concederle un último deseo. ¡Nantoka! La única forma de salvarle es darle otra oportunidad en su próxima vida. Se ha reencarnado. Este bebé, ¿es Roger? Sí, y cuando crees que se haga fuerte, intentará derrotarte de nuevo. Muy bien, Rogercito, te estaré esperando. ¡Eso por hablar, lo hubieras dejado ahí y ya estaba! Ya tendrás que tener cuidado en el futuro. ¿Estará salvo por su cuenta en el bosque? ¡Es un bebé! Dos bebés se crian en la naturaleza, las criaturas del bosque los cuidan hasta que crecen. No te preocupes, forma parte de nuestra cultura. Dos bebés se crian a los bosques y a los bosques. No hay ningún problema. ¡Esto es el conocimiento de la gente! ¡Es increíble! ¡Astras! ¿Sabes dónde se encuentra la piedra de Mara? La piedra Luna se halla en la planta baja de esta torre. Unas magas de Altena vinieron a liberar su poder, pero Roger los detuvo. Los ejércitos de Altena vinieron a liberar su energía, pero... ...estuvo a proteger a los Lugars. Entonces... ¡Eso es un bebé! Pero... ¡Necro Buffon se encuentra en el interior de la torre! ¡Corramos! ¡Vamos a su búsqueda! ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 Ahora que el astro te ha otorgado sus poderes, puedes acceder... ...entre los hechizos se encuentran los siguientes. Hoja Selenica. Encanta un arma de un aliado para que absorbe vitalidad. Orbe Lunar. Aumenta la probabilidad de un aliado de asestar golpes críticos. Semidestierro. Reduce a la mitad la vitalidad de un enemigo. ¡Persigue a Necro Buffon! ¡Qué raro me resulta que la pirulona se encuentra aquí en medio de la torre! Estoy seguro de que es la razón por la que siempre hay desde la noche en el bosque. Las pirulona solo traen problemas. Me debería vivir siempre en la oscuridad. Por cierto, uno se ha metido en ese bufón tan extraño. En todo caso... ...el gran hombre a donde se salió? ¡No, no puedo notar maldad en su interior! Pero no puedo hacerlo en su presencia. Ha debido irse a la otra vez y estuviera aquí aún. ...no puedo sentirse bien. No puedo sentirse bien. No puedo sentirse bien aquí. A ver que me entere. ¿Quieres decir que todos los que buscan la espada de maná, el negro bufón, Belladón ayudado por Neval y el mago karmesí de Altena, todos quieren llegar al santuario? Hemos llegado muy lejos cuando nos toquemos con el mago karmesí, pienso darles un merecido. Aún hay que dar con un triado, el espíritu de la madera. El rey Isigni mencionó el asentamiento del cico de Fjord, en la bosque Campánula. Así que vayamos allí. Si nos falta solo el último ya, ¿no? Dijiste a la bosque Campánula. Me parece muy corto, mira, hay un... ¿dónde estoy? Es el décimo. Muy directo toda esta parte. Es decir, los últimos tres espíritus los hemos cogido muy seguidos. No sé por qué es tan... tan rápido esto. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos añadir otra? No. ¡Vamos! ¿Puedo cambiar? ¿Puedo probarlo? Vamos a probar. Vale, es de más experiencia. Vale. Pues es lo que quería probar. Es que no ha pasado nada, solo un combate desde que hemos conseguido a Undina hasta aquí. No me parece muy razonable, la verdad. Vale. Supongo que queda la gran parte del juego todavía, pero... esta parte es flojita, eh. Bueno, pues vamos a... al punto que nos marcan. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Uh, tres hombres, hostia. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Queda... los espectros... ¿Más? Esta es, tío... ¿No es esto? ¿Más? ¿No es esto? ¿No es esto? ¿El destino un bajo ojo? ¿Yo? ¡Venga por mí! ¡Estos lobitos! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Emulsionamos estos bajos! Estas noches eternas no terminan siendo aburridas, aunque supongo que el ambiente es bonito. Bueno, si están siempre de noche, sí que es aburrido. Estas noches eternas no terminan siendo aburridas, aunque supongo que el ambiente es bonito. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una lista de planta. Vamos a ver, tenemos dorada. Vamos a plantar la dorada. Bazar el fe. ¿Puedo plantar más de una? ¡Vamos mucho más rápido! ¡Vamos mucho más rápido! Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Suscríbete al próximo vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Vámonos, invadimos!